Ante las iniciativas de reforma al Instituto Nacional Electoral INE que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, la conferencia del épico espado mexicano CEN se unió a la defensa del instituto pues señalan que estas reformas pueden ser regresivas para la democracia en México. A través de un documento, la conferencia del épico espado mexicano expresaron que estas reformas constituyen un agravio a la vida democrática del país, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista. La CEN resaltó que ningún poder tiene derecho a impulsar reformas que comprometan las fortalezas de las instituciones y tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son instituciones con las que el gobierno dejó de ser juez y parte en la vida democrática del país. Además, particularizaron que en el caso del INE ha madurado y garantizado procesos justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica. Los líderes de la Iglesia Católica en México exhortaron al Poder Ejecutivo y Legislativo a que asuma su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones, haciendo a un lado intereses ideológicos particulares e inapropiados para el bien común, en un estado de derecho democrático como es México. Informo, para Notivisión, Víctor Sarazar.